Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la Unión Europea. Desde este año pasado se ha demostrado que la Unión Europea al final se ha hecho más fuerte, digamos, en su aspecto de integración política y hoy tenemos con nosotros, como no podía ser menos, con Jesús González Mateos, que dirige el Canal Europa y nos va a contar y hablar de ello y luego ya podréis intervenir, aunque sea diferido. Pues muy buenas tardes, bienvenido a los Encuentros de Humanidades y de la Filosofía, Jesús. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Encantado de estar contigo y con vosotros. Un placer. Muy bien. Entonces, cuando quieras, nos dice cuál es vuestro trabajo que habéis ido realizando en estos años en el Canal de Europa, cómo afecta a los demás medios o cómo va la tendencia en ese sentido entre los demás medios. Porque yo sí echo de menos en muchos medios de comunicación, echo menos en contacto con la Unión Europea. Porque no nos damos cuenta, pero no nos damos no somos el ombligo ni del mundo ni de la Unión Europea. Y somos un miembro más de la Unión Europea. Y todo lo que se hace, tanto en política como en economía, en relaciones internacionales, tienen que ver con... Interviene la Unión Europea. Y muchas veces, pues, no somos tan soberanos porque hemos cedido soberanía. Es decir, otra cosa es que los ciudadanos no lo sepamos o no hayamos sido muy conscientes del proceso, pero nuestros representantes políticos han tomado una serie de decisiones en el tiempo, desde hace ya, pues, décadas, en el caso de España, evidentemente, cediendo soberanía a una unidad supranacional que tiene sus competencias y, por tanto, no nos podemos llamar engaños. Es decir, eso ha sido una decisión, ha sido voluntario. Otra cosa, evidentemente, es que, como ha pasado con el Reino Unido, pues, esa misma soberanía decida que no quiere seguir cediendo soberanía. Sería otro proceso. Pero la realidad es que yo creo que no somos conscientes de que hemos cedido mucha soberanía y que eso se ha producido... A eso iba yo, precisamente, porque siempre, en teoría, podemos retornar a una soberanía mayor, ¿no? Pero, claro, ahí tenemos el derecho primario y los tratados. No somos realmente el Reino Unido y hacer un espanés al estilo de Brexit, pues, no se ve eso muy factible. Hombre, podrían cambiar mucho las cosas, pero hacerlo... Y, de hecho, tampoco hay muchas fuerzas políticas o partidos políticos que lo pidan desde España, ni siquiera Vox. Ni Vox, no, en estos momentos nadie. Yo creo que tampoco la sociedad, la sociedad tampoco creo que haya, en estos momentos, una opinión favorable a una caída. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo vamos a encajar, hacia qué Europa vamos, porque hacia esa España vamos. Y eso es lo que yo creo que debemos ser conscientes, porque a veces estamos en el siglo pasado, o sea, en el siglo XX, que fue hace tres días, como quien dice, pero que han cambiado mucho las cosas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacer lo hispánico o España algo visible en Europa? Hombre, lo ideal es por el idioma, ¿no? Por la lengua española se haga más... Ahora que se ha retirado Gran Bretaña, ¿no? Pero que el idioma español se oiga más o se hable más o se utilice más... Pero vamos a escuchar, Petit, que se está más en ello... La puntualización yo creo que era muy importante por saber, exacto, en el marco en el que estamos. Es decir, estamos en un marco de situación en que hemos cedido soberanía, esa es una realidad, y por tanto es nuestro ámbito supranacional, y como bien dices, no hay una pulsión, ni política, ni ciudadana, de salir de ese ámbito. Así que vamos a analizar el ámbito. Bueno, yo, la verdad es que mi caso es un caso, yo diría que patológico, porque yo estudié en Lobaina y soy europeísta de convicción y devoción, y llevo toda mi vida, evidentemente, en temas europeos, y en el caso de medios de comunicación, que es mi profesión, junto con la economía, soy economista y periodista, Bueno, pues empezó cuando, desde mi empresa, compramos un periódico que se llamaba Aquí Europa, que estaba recién lanzado, que empezó como diario en español, y eso hay que decirlo claramente, porque nosotros mantenemos a rajatabla la importancia del español en el ámbito europeo, y que ya cuando lo compramos tenía 5 años y ahora tiene 30 años. Llevamos 30 años haciendo información diaria de las instituciones europeas, y el año pasado decidimos dar el salto por lo que son las tendencias, a mí no te creas tampoco que me vuelves loco, pero la tendencia del consumo de vídeo, pues decidimos hacer un canal con vídeo, un canal de televisión digital, que es idéntico al periódico, pero en formato vídeo. Pero al final, lo importante no son los formatos, ni los contenidos, y por tanto la información. Por tanto, sí, pues llevo toda mi vida vinculado a la información europea, y concretamente a Bruselas, porque nuestra información se hace desde Bruselas, y somos el medio de comunicación, tanto en el periódico como el canal de televisión, el mayor y el único realmente especializado en castellano, en español, en Bruselas. Bueno, yo me gustaría empezar por decir que la Unión Europea está repleta de momentos críticos, es una historia que nace del borde del precipicio al que nos llevó, y caímos en los desastres de las guerras mundiales, esto fue un horror, incluida desde mi punto de vista de la guerra civil española, que no fue sino un laboratorio de las potencias europeas, y por desgracia los españoles caímos en todas las trampas, y convertimos en un escenario de laboratorio prebélico mundial nuestra guerra entre hermanos, eso fue un drama, pero realmente Europa lleva desde el año 36 en guerras civiles hasta el año 45, un desastre absoluto, con cientos de millones de muertos en todo el mundo, provocados desde Europa, porque eso hay que decirlo así, aunque evidentemente a la fiesta se unió el resto del mundo, y por supuesto con las bombas atómicas ya acabamos de hacer la mayor tragedia de la humanidad. Bueno, ante ese desastre absoluto, los padres fundadores, o como los queramos llamar, desde Robert Schumann, aunque el verdadero artífice de la aclaración de Robert Schumann fue un llamó net, bueno, pues dijeron, esto no puede volver a ocurrir, y por tanto tenemos que unirnos, tenemos que trabajar de otra manera todos los temas, y empezaron por lo que parecía más sensato, que es lo económico, lo económico porque estábamos en una Europa destrozada. Y a partir de ese momento hemos vivido muchísimos momentos históricos, esa es la realidad, pero es verdad que muy pocos como lo que supuso la salida al Reino Unido, el Brexit y la pandemia. Se ha juntado todo lo que Juncker, el presidente Juncker, llamaba la multicrisis europea. Bueno, por lo tanto estamos en un momento que es absolutamente crítico, unido a un hecho también trascendental, que es la salida de la canciller Merkel de la política. La canciller Merkel durante prácticamente las dos últimas décadas ha sido la lideresa europea, con mano de hierro a veces y luego con mano con más temblén que cuando tuvo esos problemas físicos, pero realmente ha sido la persona que ha tomado las grandes decisiones europeas, o por lo menos ha encauzado las grandes decisiones europeas en dos décadas. Y también hay que decir además que con unos cambios y unos giros bastante interesantes de analizar, del austericidio inicial en la primera crisis, la crisis del euro, y de poquísima solidaridad con países como Grecia, a girar en el tema migratorio y ser la más abanderada de la migración, del asilo, el refugio y asilo en Europa con la guerra de Siria, y ahora ser la valedora final de la mutualización de deuda que hemos tenido con los planes de recuperación europeos. Es decir, interesante pero se va. Por lo tanto, otro elemento más para la crisis. Bueno, en ese panorama de multicrisis en el que estamos inmersos, yo creo que ahora sí que le ha llegado la hora de la verdad a Europa de hacerse mayor. Y cuando digo Europa estoy hablando de la unión, estoy hablando de esa soberanía que hemos cedido todos y que ya tiene una capacidad supranacional muy importante. Porque realmente, si lo analizamos con otras entidades como puede ser Estados Unidos, la historia de Estados Unidos, bueno, Europa ha logrado en menos tiempo que Estados Unidos, más cosas que Estados Unidos, incluida la moneda, la reserva federal, es decir, en nuestro caso el Banco Central Europeo, muchas cosas. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, nos encontramos en una necesidad de salir de una crisis económica, una pandemia, que yo siempre digo que además de haber sido un drama sanitario, nos ha puesto ante el espejo de la necesidad de un cambio de modelo, porque Europa ya iba mal antes de la pandemia. Es decir, era evidente que daba síntomas de agotamiento todo el modelo económico y el modelo productivo europeo y no era competitivo en el resto del mundo y no había logrado, entre comillas, convencer al resto del mundo que tenemos nosotros un modelo que puede ser diferenciado. Ahora ya no queda más remedio, porque evidentemente hemos tocado fondo con la pandemia. Yo creo que Europa ha reaccionado ante la pandemia en general de manera notable. Yo, que soy un europeísta convencido, nunca me hubiera creído que se tomaran las decisiones que se tomaron en julio del año pasado, esto lo reconozco abiertamente, se ha hecho un ejercicio de solidaridad histórico e inédito en Europa, que es que naciones muy viejas que tienen recorrido, porque no se trata solo de los estados-nación, de cuando se declararon o no, sino que son pueblos muy antiguos, con culturas muy antiguas, etc., tomaran una decisión de solidaridad de 750.000 millones de euros. Eso significa que las próximas tres generaciones, hasta 2053, de europeos van a ser solidarios con la deuda. Es decir, que si los españoles hacemos algo mal, porque no sabemos utilizar los fondos adecuadamente, los nietos de los holandeses actuales tendrán que seguir pagando esa deuda. Si eso no es historia, ya no sé qué necesitamos, eso para mí me parece un elemento crucial. Es verdad que se reaccionó mal inicialmente ante la pandemia, porque se abandonó Italia, no le quisimos entender que esto era un problema de todos, y se tomaron decisiones unilaterales. Eso duró como un mes aproximadamente. Al mes, yo creo que todos nos dimos cuenta de que el problema solo se salía unidos, y además la Comisión Europea se puso a trabajar sin competencias, lo cual es un hecho también insólito e inédito. La Comisión Europea no tiene ninguna competencia en materia de salud, son competencias de los estados, no hay una política común de salud, porque no estábamos preparados, ni pensábamos en que tuviéramos que acometer una emergencia sanitaria como la pandemia de la COVID-19. Claro, cuando uno no tiene competencias, aunque sea muy voluntarista, se cometen errores, porque es imposible sin competencias trabajar adecuadamente. Y aún así, se lograron muchas cosas. Se logró repatriar a todos los europeos que estaban fuera de Europa, para que pudieran volver a sus casas en los confinamientos, que fue un elemento muy importante, evidentemente. Se hizo un trabajo de intentar mantener al máximo los corredores de distribución de alimentos, medicamentos, etcétera, en toda Europa, es decir, que Schengen funcionara para que los camiones fueran y vinieran, y eso no es ninguna tontería tampoco. Y a partir de ahí se empezó a poner dinero para lo que era más importante, que es la investigación en la vacuna, que todos sabíamos que era la única luz al final del túnel, y también para, evidentemente, dar ayudas a los estados que más lo estaban sufriendo, como fue el caso de España e Italia. Bueno, al año tuvimos vacuna, y digo tuvimos vacuna porque la europea, y antes es europea, aunque luego Astra nos la jugara, ¿vale? Se empezó la vacunación, hubo un problema inicial precisamente porque Astra jugó con la patente europea para abastecer mercados que le pagaban más, etcétera, pero bueno, ya se le han metido las multas correspondientes, y a fecha de la semana, de esta semana pasada, hemos logrado el 70% de dosis de vacunación en la Unión Europea, que prometió la Comisión Europea, que insisto, no tiene competencias, es decir, que bueno, creo que el lograr un ritmo de vacunación y un nivel de vacunación de esta naturaleza de manera universal, entre comillas, no gratuita, no se puede decir gratuita porque pagamos impuestos, gratuito, pero bueno, realmente de manera universal, sin desigualdades, etcétera, es modélico, yo creo que en general los europeos además han reaccionado bien al concepto de vacunación, estamos viendo que en Estados Unidos se empezó muy rápido y ahora no se quieren vacunar los norteamericanos y tienen problemas, en general en Europa se ha producido un ritmo de vacunación importante que está teniendo sus efectos en el control de la pandemia, y por tanto, en el ámbito sanitario, Europa, sin competencias, reaccionó adecuadamente. En el ámbito económico, ya lo he dicho, es histórico, nunca se había movilizado tanto dinero, son tres planes Marshall, para que nos hagamos una idea, los que somos poco mayores y todavía recordamos el plan Marshall, al que por desgracia España no pudo recurrir, pese a haber vivido esa terrible guerra civil, pues son tres planes Marshall, con sus sucesivas inflacciones, es decir, inflaccionando el cambio, entre comillas, de las cantidades de la época del plan Marshall a hoy. A partir de aquí, bueno, ahora viene un periodo que para mí digo que es crítico, porque cuando se ha mutualizado esa deuda y todos tenemos la responsabilidad, todos los europeos, de devolver ese dinero, es decir, que nadie piense que ese dinero no se va a pagar, la deuda se paga, pero la vamos a pagar todos juntos, que no quepa duda de que todos los estados van a estar muy pendientes de lo que cada uno hace con el dinero, como es lógico, y por tanto si falla, la solidaridad no ha fallado, pero si falla el elemento de control, el elemento de buena gestión, el elemento de hacer bien las cosas, yo creo que entonces se puede romper ese concepto de solidaridad y la Unión Europea puede saltar por los aires, es decir, es tal el volumen que se ha mutualizado, es tal el nivel de deuda que hemos adquirido, que si no somos capaces de llevarla adelante de manera unida, coordinada y gestionando adecuadamente, pues eso puede saltar por los aires, es un elemento de gran riesgo. Es decir, que estamos en un momento crítico realmente de ver si la Unión Europea va hacia su integración política realmente o si puede surgir nuevo Brexit, pero es que no hay en los países más importantes o incluso en los más pequeños, a lo mejor en Hungría o en Polonia, ¿hay partidos anti-Unión Europea? ¿No se ven que haya partidos anti-Unión Europea? No, sí, sí, ahora mismo se acaba de firmar hace dos semanas un movimiento, yo no diría anti-europeo, porque ellos no se reconocen anti-europeos, se reconocen anti-Unión Europea, ellos dicen que hay otras maneras de hacer Europa y es tan lícito como cualquier otra opinión solo faltaría, y en ellos pues está el partido de Orbán, Fidesz, está la Liga Italiana, que en estos momentos en las encuestas está como primera fuerza o segunda, como estaríamos. Ha firmado también lógicamente Marine Le Pen, que ha renovado el Frente Nacional, pero bueno, y lo que quieren es otra Europa, no quieren esta Europa, no conciben este proyecto. Es verdad que en el conjunto actual del Parlamento Europeo representan una minoría, o no tienen capacidad de vetar, y en sus propios países, aunque sí tienen planteamientos de reformas profundas de la Unión, no plantean la salida de la Unión. En estos momentos no hay ningún Estado que plantee la salida de la Unión, ni siquiera Holanda, que es donde se llegó a hablar de que podía haberlo, tampoco porque el partido que lo plantea en estos momentos no tiene posibilidades de tener mayoría absoluta en Holanda para pedir el referéndum. Yo no creo que en estos momentos haya un riesgo de ruptura de la Unión, lo que digo es que en el proceso que viene a partir de ahora, porque los primeros miles de millones van a empezar a llegar ya ahora, en el mes de julio, vamos a empezar a tener que gastar ese dinero, y va a ser muy importante la fiscalización de esos proyectos, y cómo lo vean en los países que han sido más críticos con la mutualización de la deuda. Es decir, que creo que sí que podemos entrar en un nuevo periodo de eurofobia o de, vamos a llamarlo, de ver la Unión Europea o ver Europa de otra manera. Podría ocurrir si no es satisfactorio el proceso que se ha abierto. Eso por la línea económica, la vía económica. Yo creo que de fondo hay un problema político, porque evidentemente Europa cada vez más es un gigante económico que avanza muy fuertemente. De hecho, ayer se presentó, por ejemplo, un paquete en Bruselas, un paquete de 40 directivas, es decir, 40 leyes del Pacto Verde Europeo, que afecta, por ejemplo, a decisiones tan trascendentales como que ya no se va a fabricar en 2035 coches con combustibles fósiles. Eso nos cambia la vida. Bueno, pues eso se tendrá que aprobar por los gobiernos, etcétera. Pero bueno, es un proceso lanzado. Entonces, cuando en decisiones de tanta trascendencia en tu vida, en tu modelo económico, la parte política es un pigmeo o es mucho más pequeño, bueno, pues ese desbalance tendrá que ser corregido en algún momento. Aunque los padres fundadores, como se les llama, siempre pensaron que nunca se debía hacer Europa a grandes pasos sino a pequeños pasos, ¿vale? De lo que se llama el derecho comunitario, ¿vale? Que es básicamente negociar, negociar y negociar para que nada se rompa. Bueno, eso ha demostrado que ha sido una buena vía en Europa, pero la realidad es que empieza a haber un desbalance demasiado fuerte entre la soberanía económica que va ganando las instituciones europeas, sobre todo la comisión, y la poca, entre comillas, fortaleza de las instituciones desde el punto de vista político. Ese es el gran debate siempre de la reforma del tratado y se tiene que hacer una constitución o no, etc. ¿Cuál es el papel de cada una de las instituciones? Bueno, yo creo que ese melón también se va a ir abriendo. Es imposible. Sí, eso te iba a decir porque cuando hay tanta deuda mutualizada entre todos, pues no me extrañaría que surgiera ya la idea de llevar un nuevo tratado que sea prácticamente una constitución europea. Claro, lo que pasa es que... Si Barufakis iba también por ese estilo, o sea que... Barufakis planteaba eso, exactamente. No sé si la izquierda o la derecha se unirán en eso, porque es que... Yo creo que aquí hay un problema también de cambio de las familias políticas en Europa, ¿no? Es decir, Europa... Europa es sobre... En el momento de la fundación, entre comillas, aquí había dos familias políticas de la posguerra mundial, la 2 barra 3, la democristiana y la liberal, por la parte de centro-derecha y por la izquierda la socialdemócrata que ocupaba todo el espacio. Luego vino el eurocomunismo, pero vamos, sobre todo los socialdemócratas lógicamente con el pacto de Varsovia y la Unión Soviética ocuparon todo el espacio de la izquierda. Y entre esas dos grandes familias pues consensuaron y pactaron todo y prácticamente, además de tener gobiernos que iban alternándose en cada uno de los grandes estados europeos, pues hicieron una política europea común, sobre todo con el eje franco-alemán, que es el que manda en Europa y seguirá mandando porque entre ellos tiene el 60% de la población y el PIB. Es decir, que no es que ocurra porque qué malos son los alemanes o los franceses. Hombre, es que son muchos y además pesan mucho desde el punto de vista económico. Bueno, eso yo creo que en Europa también está dando síntomas muy claros de agotamiento y de hecho pues ahí tenemos las elecciones alemanas de septiembre en donde pues con muchas probabilidades el partido verde va a estar, si no en la cancillería, desde luego en el gobierno de coalición, en la gran coalición si se tuviera que volver a formar. Yo creo que... Y aquí en España no tenemos ningún partido verde o nada parecido. Sí, es una disfunción. La tendencia en Europa es los verdes, el partido verde. Exacto, verdes hay que explicar también que los partidos verdes europeos han pasado un grado de madurez, vamos a llamarlo así, política, han pasado por gobiernos municipales, han pasado por gobiernos regionales, han pasado por gobiernos nacionales y bueno, no podemos hablar de los verdes hace 40 años como ahora. Incluso, por poneros un ejemplo, la candidata canciller de los verdes en Alemania es aliada, profunda aliada a Estados Unidos, es anti-China, vamos a... abiertamente de una política anti-China y muy liberal en sus planteamientos. Es decir, que bueno, que no entendamos verde como se entendió hace 40 años, sino que ha madurado, ha habido procesos de maduración política, no digo maduración en el sentido que eran muy jóvenes, no, quiero decir que el proyecto ideológico ha madurado y se ha asentado entre las corrientes, las familias políticas europeas. Es verdad que España es una disfunción, es el sitio en donde no existe un partido relevante a efectos de presencia en el Parlamento, lo han ocupado, esos espacios lo han ocupado partidos de izquierda que han metido a los verdes dentro de sus propios partidos, pero como fuerza unitaria no existe. Es una disfunción. En los demás países europeos están y en algunos fortísimos y en otros no tan fuertes, pero están todos presentes en el Parlamento como fuerza propia. Lo que quiero decir es que las familias políticas europeas también están en un proceso de tránsito y de cambio y que eso yo creo que también va a tener mucho que ver en cómo se plantee la reforma política europea a medida que lo que has dicho tú, es decir, que como nos hemos endeudado tanto es difícil que las decisiones políticas no se tomen sobre el ámbito económico. Entonces, yo creo que esa nueva Europa política se está dibujando, se está empezando a dibujar, ¿vale? Esa también parte, entre comillas, que llamamos ultraderecha, que tiene unos planteamientos distintos de Europa, también se está dibujando, también se está fortaleciendo y tampoco me sorprendería, esto ya es desde el ámbito de los equilibrios de los Estados miembros, que vayamos a una Europa que probablemente debería haber sido así desde cuando se produjo toda la ampliación hacia el este de la Unión Europea de dos velocidades, es decir, que haya un núcleo duro, un núcleo duro que además es el que va a hacer frente a la deuda, es decir, el que tiene que defender la posición de pagar la deuda y por tanto tendrá que tomar decisiones económicas pero sobre todo políticas muy trascendentes, mientras que otros Estados o más pequeños o en la periferia económica por decirlo de alguna manera, que pesan menos, pues estarán en un segundo ámbito de decisión, no me extrañaría nada, ¿vale? Porque si no vamos a llegar a un problema que ya estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Hungría, con el caso de Polonia, en donde estados que no se encuentran cómodos o toman decisiones y que además toman decisiones contra principios fundamentales del tratado de la Unión, pueden convertirse en un problema continuo, con lo cual no me sorprendería que la reforma hacia que se vaya el tratado es a dos velocidades, es decir, que haya una Europa de núcleo, por decirlo de una manera, decisiones, y una Europa más perifírica en las decisiones, cosa que ya existe, porque los que no están en el euro, es decir, lo de las velocidades en Europa es algo consustancial en el proyecto europeo, a mí no me parece que haya que... El problema de la doble velocidad es si afecta a los derechos humanos de todos los europeos. Totalmente de acuerdo. A ver... Si en algunos países vamos a tener menos derechos humanos que el resto de la primera velocidad. Yo creo que no está en cuestión, por decirlo de una manera, el artículo 1 y el 7 del tratado en el que fundamentalmente los derechos humanos como principio y valor de la unión se consagran. No creo que eso esté en cuestión en absoluto. Yo lo que hablo es del ámbito de decisiones políticas de que, por decir una manera, de pasar, cuando he dicho es de hacernos mayores, de mayor grado de pragmatismo en la toma de decisiones, mayor operatividad en la toma de decisiones y que al final, lógicamente, haya un núcleo cuyo peso específico en población y en PIB y en riesgo de las decisiones que se toman, porque al final son los que ponen en gran medida el sacrificio de esas decisiones, pues tengan mayor peso que el veto, entre comillas, de cualquier Estado a cualquier decisión. Y hacia eso vamos caminando. Y no se puede hacer o no se podrá hacer dando mayor importancia al Parlamento Europeo directamente. O sea que... A ver, eso es el... ¿Dónde resida la soberanía de todos los europeos, el Parlamento Europeo? Bueno, vamos a ver. O sea, es decir, primera cuestión. Nosotros tenemos un modelo de soberanía, de cesión de soberanía que es confederal. Es decir, nosotros somos confederados, ¿vale? En el sentido de que aquí hay Estados y se han confederado, es decir, han cedido, es una soberanía, pero son Estados y son los Estados los que conforman la Unión. La Unión sin Estados no es nada, hoy. Las familias socialdemócratas siempre se ha declarado, mientras que las familias de centro-derecha se han declarado confederados, la familia socialdemócratas siempre se ha declarado federalista, ¿vale? Federalista quiere decir, evidentemente, no quiere decir la desaparición de los Estados, pero sí que los Estados tengan mucho menos peso en el conjunto de la Unión y que tenga la federación mucho más peso, ¿vale? Bueno, eso es un viejísimo debate que además en el caso de Estados Unidos llevo una guerra civil, es decir, que si queremos mirar otros procesos como los nuestros, pues bueno, mejor no ahondar mucho en la... Tenemos que ser pragmáticos como siempre. Eso es. El pragmático ha ido bien y debemos mantenerlo en el pragmatismo. Eso es. Entonces, si eso estamos de acuerdo y estamos de acuerdo, Antonio, pues yo creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos tres instituciones con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, debemos primero, la Comisión Europea es el motor de Europa, ¿vale? Nosotros es un modelo único, absolutamente singular, tenemos una gente que de base política arriba, evidentemente, pero con un cimiento muy fuerte de tecnócratas, de gente técnicamente preparada, que tienen además una carrera meritocrática y que a mí me enfada mucho cuando se les critica porque el ratio de eficiencia es altísimo, es decir, somos 500 millones, ahora con los ingleses somos 400 y pico y tenemos, vamos, el ratio de funcionario europeo es ridículo para lo que gestionan, ¿no? bueno, ese es un órgano que es mitad legislativo y mitad ejecutivo, tiene capacidad de hacer directivas y luego tiene también capacidad evidentemente de ejecutar, ¿vale? como gobierno, ¿vale? Un órgano muy especial pero es desde luego el alma de Europa, es decir, la Unión Europea no puede existir sin la Comisión Europea, no tiene sentido, ¿vale? Tenemos un Parlamento Europeo elegido por todos los europeos en su frazo universal en donde podríamos corregir cosas, evidentemente, podríamos hacer unas listas únicas, es decir, listas no nacionales sino transnacionales que yo pueda votar evidentemente a un candidato francés o a un candidato sueco porque me parece políticamente muy interesante su opción política, bueno, es una de las cosas que está en debate. O por lo menos muchos de los economistas están planteando por ejemplo Niño Becerra, por ejemplo, aquí en España, en Barcelona está planteando seguir las zonas realmente de producción que puedan hacer frente a las grandes compañías y la Unión Europea pueda elevar lo que decía Suárez elevar a normalidad a la carretera a lo que es la calle exacta a la calle es una gran frase, exacta. Bueno, no sé si se puede hacer ahora con una reforma de un tratado o un tratado nuevo aprovechar la situación es evidente es evidente que que una más que una más que una más el Parlamento tiene por un lado las listas transnacionales muy importante y luego tiene otro claro que es crítico si el Parlamento toma la decisión es decir, elige al presidente o presidenta de la Comisión Europea este es otro de los grandes debates en el Tratado de Lisboa no le concede al Parlamento esa potestad pero sí que deja claro que hay una fórmula que puede ser utilizada si los presidentes de los gobiernos es decir, el Consejo Europeo los presidentes de los gobiernos de los Estados miembros lo deciden así que es lo que ocurrió con Juncker y no ocurrió con von der Leyen el presidente anterior lo eligió el Parlamento Europeo porque así lo decidieron los líderes de los gobiernos y sin embargo esta vez porque no quiso Merkel pues lo decidieron el Consejo Europeo y von der Leyen lo ratificó posteriormente el Parlamento Europeo pero no y sin embargo hay una cosa muy curiosa todos los comisarios que nombra el presidente o presidenta en este caso von der Leyen pasan un hearing pasan un examen en el Parlamento Europeo tienen que ser aprobados por el Parlamento Europeo y los pueden cesar es decir es una curiosa disfunción es decir el Parlamento no tiene la potestad en el tratado de elegir al presidente o presidenta de la comisión y sin embargo tiene que aprobar todo su equipo de colegio de comisarios y lo puede cesar a cualquiera de ellos bueno eso es lo que tenemos y ahí hay posibilidades de reformas indudablemente bueno hay mucha gente que defiende que el presidente o presidente de la comisión estaría mucho más legitimado si los europeos que hemos ido a votar en el Parlamento Europeo a esos eurodiputados eligieran al presidente o presidenta yo creo que eso va a ocurrir mi opinión es que eso tarde o temprano y yo creo que más pronto que tarde la urna directamente mi opinión es que claramente sí cuando sobre todo cuando tenemos 750 mil millones que ya nos jugamos todos juntos entonces yo creo que eso va a decaer por realismo bueno independientemente de todas esas reformas que podemos hacer políticas aquí cuando digo todo lo de hacerse mayor creo que el gran tema es como entre comillas jugamos en el escenario internacional es decir que queremos ser en el escenario internacional nosotros históricamente en las últimas décadas y prácticamente desde que se monta el proyecto europeo hemos sido el cuñado en las cenas de navidad que intenta que no haya una bronca entre los hermanos es igual pero cuando se monta la bronca cuando se monta la bronca pues nosotros escondemos la cabeza y bueno a ver si pasa esto ni hacemos sacrificios económicos ni hacemos sacrificios de vidas nosotros ahí normalmente no estamos cosa que siempre además nos ha criticado el Reino Unido porque ellos siempre están en primera línea de fuego como dicen ellos y nosotros los europeos estamos siempre ahí a ver bueno a ver si esto pasa y no hay problema bueno desde el punto de vista formal la decisión de la unión es ser protagonista en el escenario internacional es una de las grandes líneas estratégicas en estos momentos las tres líneas estratégicas que tiene la unión europea son la transformación digital la transición ecológica y el multilateralismo es decir el ser un elemento clave en el multilateralismo y la distensión por las hegemonías mundiales bueno son tres desafíos tremendos vale el de la transformación digital y transición ecológica tienen profundas brechas y pueden dejar a muchísima población fuera con lo cual tiene que hacerse de manera muy consensuada muy acomodada y con grandes cantidades también para lo que eso significa desde el punto de vista laboral vale y de cultura y de formación pero la tercera es una cuestión de voluntad política es ¿qué quiere ser en el mundo? sí de voluntad política europea pero también de Estados Unidos de Rusia de China Estados Unidos Rusia China Turquía bueno ahora Merkel no sé si se llegó a decir o se decía que Merkel podría girarse hacia un eje más Rusia China por las fuentes de energía y claro pues en Estados Unidos ¿cómo se ve? ¿cómo piensas tú que va y luego la frontera la frontera sur Marruecos sobre todo en España y luego nuestro entre comillas mundo Hispanoamérica Hispanoamérica exacto ¿dónde queda? ¿dónde queda en todo eso? Puerto Rico está deseando en gran medida ser parte de la Unión Europea y no está llamando porque o el Países Bajos tiene tiene se pertenece no sería raro y Francia o sea que no sería nada raro las regiones ultraperiféricas claro que Hispanoamérica o España tenga yo creo que ahí vamos a ver la Unión Europea propugna el multilateralismo es decir llevarse bien con todo el mundo no tiene que haber una batalla por hegemonías pero bueno aquí hay una realidad hay una batalla hegemónica ya descarada y clarísima entre Estados Unidos y China pero no tiene ya ninguna duda y si nos quedaba duda el cambio entre comillas de presidente de los Estados Unidos no ha supuesto evidentemente ni mucho menos sino todo lo contrario una distensión en la batalla con China siguen con la guerra comercial y con el riesgo que se supone lo que haga falta y lo que haga falta y de hecho el único mensaje que Biden dio a la OTAN es que China es el nuevo enemigo que ya no es Rusia sino que esto es China ya que se veía venir desde hace años sí, está claro pero ahora está ahora lo dicen ya claramente exacto y da igual que administración da igual el color de la administración eso se mantiene bueno nosotros no tenemos claro lo has dicho bien Merkel tiene muchas dudas pero claro Merkel sale como te he dicho del panorama político si fuera la canciller verde ya te he dicho que su posicionamiento es por Estados Unidos y anti chino pero no sabemos no sabemos si es la esquete si es el sucesor de Merkel el de la CDU tiene un planteamiento intermedio no está en las líneas y las tesis de acercamiento a China y Rusia básicamente lo que Merkel dice no podemos seguir haciendo una política de espaldas a Rusia y China no podemos seguir obviando que son dos dos potencias mundiales con las que tenemos que hablar pero no está claro que los sucesores estén en esa línea están más cerca de la línea americana para que tengamos claro que probablemente se produzca un giro y además favorece el hecho de que esté Biden en este Trump por aquello de las formas entre comillas no de fondo porque la administración americana ha cambiado muy poco en su planteamiento como te he dicho con China bueno Francia tiene otra posición aquí el problema es el eje franco-alemán al haberse ido el Reino Unido realmente las dos potencias que van a dilucidar la posición internacional europea pues por suerte o por desgracia son Francia y Alemania son las principales y eso condiciona enormemente la posición nuestra respecto a América Latina ¿por qué? porque no está en el eje y en las coordenadas de las prioridades europeas no existe ¿vale? y de hecho siempre es visto como un sinfín de problemas es decir al final cuando es una América Latina es porque hay problemas nunca porque se vea una oportunidad entre comillas en el ámbito más común y civilizado parecido a nosotros que es América por ejemplo ni Cuba ni Cuba con lo que está sucediendo ahora en Cuba tampoco no, a Cuba el problema de Cuba es que no se ve como un ámbito entre comillas de civilización y cultura común sin un ámbito de batalla político-ideológica entonces aquí se divide se dividen los partidos europeos en función de Cuba es una dictadura Cuba no es una dictadura no no les preocupa el problema de Cuba sino bueno la batalla política que se puede crear en torno a como pasa con Venezuela o como pasa con cualquiera porque realmente no hay una política respecto a América Latina la Unión Europea no tiene una política respecto a América Latina como tal sin embargo si tú hablas de la política respecto a Rusia la hay otra cosa es que pueda cambiar o no pero la hay clarísimamente la hay también respecto a Oriente Medio a su manera porque Europa tiene también la posición francesa pero bueno es que respecto a América Latina no la hay directamente no la hay o Hispanoamérica llamémoslo Hispanoamérica puede ser que sea Estados Unidos la que impide impide que Europa con España tenga esa relación más estrecha con Cuba con Puerto Rico con Hispanoamérica es evidente que Estados Unidos tiene el interés continuo evidentemente de tener el control de cualquier ámbito político y exterior de América en términos general el concepto americano que ellos tienen sí claro que sí pero yo creo que el pecado es nuestro el pecado es de no haber sido capaces y sobre todo desde España de influir en la Unión Europea para que se convierta en una prioridad porque en estos momentos el riesgo que tenemos con América Latina y lo dice ya todo el mundo es evidente es China la entrada de China sobre todo lógicamente pero también hay otro riesgo importantísimo que es los narcoestados es decir la influencia entre comillas de los narcos cada vez más en estados que cada vez tienen menos capacidad institucional y eso es muy grave y eso podría también ocurrir en Cuba por ejemplo es decir no sabemos hacia dónde va Cuba pero es que podría pasar una de las dos cosas entonces el problema es que si Europa no está como interlocutor ellos quedan en manos o de Estados Unidos o de China o de los narcos esta es la realidad y por tanto es urgentísimo que nosotros porque somos los que verdaderamente nos importan ¿vale? llevemos a la Unión Europea la necesidad de tener una política respecto a América Es decir que el nuevo el nuevo ministro de Exteriores de España tiene una gran oportunidad histórica en llevar ahí convencer a los socios europeos por así decir el eje París Alemania Francia Alemania al mundo de Panamérica y volver a relaciones con Marruecos bueno dejando claro las cosas de Estados Unidos porque en la última crisis reciente Estados Unidos ha estado más bien con Marruecos que con España totalmente yo creo que si lográramos ese eje vamos a decir imaginario de Berlín París Madrid hacia América pues evidentemente eso tendría fortaleza ¿vale? y además es un ámbito de inversiones es un ámbito de oportunidades económicas ya no hablemos evidentemente culturales de eso ya no es de población de población y de una inmigración que necesita Europa evidentemente porque la necesitamos porque demográficamente de productos de recursos sin duda y más si ponemos a Brasil o a Iberoamérica sin duda sin duda si aprobáramos Mercosur si llegáramos al acuerdo de Mercosur que cierra todos los acuerdos evidentemente vamos es el ámbito comercial que sería más importante para Europa ¿cuál es el problema? que insisto desde el punto de vista político o nosotros empujamos eso o no no va a ocurrir porque no ha venido ocurriendo por lo tanto cuando España en ese sentido no está en el escenario europeo fuerte todo todo en Hispanoamérica se desdibuja porque no la Unión Europea no le importa es una realidad entonces bueno si hay una oportunidad sobre todo porque además económicamente la zona del mundo que más está sufriendo la pandemia es precisamente Hispanoamérica o sea es decir están pasándolo muy mal y además son economías pues eso muy débiles muy dependientes de la materia prima del precio de la materia prima con muy poca pyme es decir muy desestructurada y por tanto habría una gran oportunidad o sea ha habido voces que han solicitado un plan como el Next Generation que hay para la Unión Europea desde Europa para América Latina es decir sería absolutamente razonable y a mí también por supuesto contando con el Banco Iberoamericano de Desarrollo es decir con organismos que pueden entrar el Banco Mundial que pueden entrar bueno yo creo que sería un momento de una oportunidad extraordinaria para hacer eso y además los alemanes los suecos cualquier país de la Unión saldría muy beneficiado evidentemente porque son áreas en que si se hicieran bien las cosas y se les dota de seguridad jurídica como se tiene que hacer y tal saldría todo el mundo beneficiado pero el problema es que si no lo hacemos yo insisto ya no veo tanto un riesgo como se pone muchas veces ideológico tal como lo salva en su momento tal yo creo que hay un verdadero riesgo de narcoestados en estos momentos en la zona y es un riesgo muy alto si si incluso puede ser en México cuando no esté ya si si sin duda hemos visto imágenes de narcos con armas ya de de Estado de Estado exacto de Estado de Estado pero claro mientras tanto en España estamos con nuestros problemas de separatismo y eso nos distrae la atención del ministro de este nuevo o de cualquiera que va a hacer la nueva Unión Europea sin Merkel que va a hacer con que va que planes tiene porque la situación no puede estar así pero evidentemente con Cataluña o el País Vasco o se va a estabilizar o se va a hacer una confederación en España para estabilizarla bueno yo eso desde luego en Bruselas no entran a estos debates no 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 es un tema que tenemos que resolver nosotros siempre lo dicen desde lógicamente el respeto al tratado a los derechos humanos a los derechos políticos pero no entran evidentemente en las decisiones que internamente tomes tú para organizarte pero no no entran eso es lo extraño eso es lo extraño porque cómo van a dejar a España que tiene sus habitantes tiene su su peso no es Francia o Alemania pero tiene su peso y cómo van a dejar eso a lo que ocurra o sea yo creo que van a que van a intervenir de alguna u otra manera en España no digo no digo que claro sobre todo cuando ahora tienes una deuda que ya es de todos hablábamos de ¿qué planes tiene de establecer una confederación en España o dejar las cosas como están en frente a crisis? bueno yo yo creo que la pretensión es que el estatus se pueda mantener no cambiar el estatus yo creo que si hay algo sobre todo ahora en Alemania que venga quien venga no se quiere grandes cambios en cualquiera de los estados importantes de la Unión es decir por lo menos en dos o tres años lo que se pide es estabilidad vamos a tener que acometer unos proyectos muy importantes y por tanto se necesita estabilidad política que no haya grandes cambios en la medida de lo posible mantener el estatus si ese estatus no es posible mantener pues evidentemente claro que hay fórmulas de intervención sin duda y las hemos vivido las hemos vivido por problemas económicos pero que han afectado a la política no nos olvidemos de que en Italia han tenido dos presidentes puestos entre comillas dos primeros ministros perdón y ahora tienen a Draghi te explico hombre que no lo ha puesto no lo ha puesto Bruselas pero hombre parece evidente pero casi pero casi vale en Grecia lo tuvieron es decir claro claro que se puede intervenir sin ningún género de dudas vale yo creo que eso puede estar en la cabeza de algunos mandaterios europeos pero desde luego de momento la pretensión es que mantener el estatus sin tener que llegar a ningún tipo de intervención de momento eso es lo que enlaza con lo que hemos empezado o sea que hablamos de mucha política nacional pero realmente lo que lo que es importante lo que es real es la política europea y como los medios de comunicación en España apenas hay no le dan relevancia a la política europea no solo los medios que por supuesto y ahora hablamos de eso hay otra disfunción igual que decíamos que la unión disfunción de que no haya un partido verde con representación vale pues hay otra disfunción y probablemente tenga mucho que ver con lo mismo que porque no hay un partido verde es impensable en una campaña alemana una campaña francesa que no se hable de Europa de la Unión Europea es que solo se habla de la Unión Europea es al revés al final los temas interiores son tres o cuatro porque el debate ya es europeo para ellos es decir si hablan de inmigración es que es el problema europeo si hablan de economía es el problema de la Unión Económica Europea y sin embargo aquí en la última campaña electoral que tuvimos en los debates que fueron bastantes además acordaros se dedicaron cinco minutos nada más cinco minutos a Europa en cuatro debates que hubo es bueno sorprendente ¿vale? sorprendente yo diría que está en el problema filosófico seguramente de nuestro de nuestra forma de ser del patio interior el patio interior se impone siempre bueno y no hemos logrado que la gente interiorice que ya somos otra cosa ¿vale? que somos parte de una cosa que es muy importante en el mundo y no nos sentimos parte de esa cosa nada más que pues sí porque nos dan unas ayudas o porque tal pero no nos sentimos parte realmente y por tanto no debatimos sobre esto eso lleva a que los medios de comunicación lógicamente pues no hablan de esto porque si esto no hablan los políticos el ciudadano parece que no le importa pues los medios tampoco es decir no culpemos a los medios que los medios son reflejo de la sociedad en términos generales aunque luego yo pero podrían hacer un mayor esfuerzo como tú lo has hecho con vuestro canal que sí pero puedes hablar un poco un poco de tu sí, sí claro que te hablo o tenías alguna algo que ibas a poner o no yo lo que hago te mando por eso te mando os mando la presentación que yo te mando te mando un vídeo en el que se ve todo no nosotros lo que hemos hecho es o sea básicamente intentar que la gente pueda entender lo que se decide en Bruselas que entiendan igual que entienden lo que se decide en su ciudad o se decide en su región o se decide en Madrid entiendan por qué se toman las decisiones qué decisiones se toman y para eso ¿qué hacemos? pues bueno darle un formato periodístico lógicamente con una serie de programas hay entrevistas entrevistas en las que yo lo que intento es entrevistar no solo a políticos evidentemente sino a expertos especialistas filósofos gente de todo tipo de pensamiento gente de pensamiento que hablan sobre los temas principales de Europa bueno y eso creo que le da a la gente le puede dar a la gente un marco de situación una perspectiva de los temas que se están tratando luego están las noticias lógicamente de lo que pasa todos los días en Bruselas pasa todos los días muchísimas cosas ayer como te digo por ejemplo se aprobó un paquete de 40 directivas de 40 leyes verdes bueno pues la gente que lo oirá pues que sepa por qué vamos a quitar la fabricación de los coches con combustible fósil entienda qué es lo que se quiere hacer etcétera luego pues tenemos dos programas importantes sobre uno sobre transformación digital y otro sobre transición ecológica para que se entienda exactamente de qué estamos hablando es decir de qué es eso a dónde vamos es decir qué cambio de modelo nos supone luego tenemos uno de participación que me parece muy importante en donde a la gente le lanzamos un tema y la gente nos dice lo que opina pues por ejemplo estamos preguntando sobre la vacunación si considera que lo que ha hecho la Unión Europea es lo adecuado o no es lo adecuado etcétera y así con una serie de programas que nos permiten vivir la actualidad entenderlas sobre todo y como europeos como europeos como los demás como franceses y holandeses y no tener en nuestro idioma es decir hacerlo en nuestro idioma y sin ninguna serie de complejos es lo que yo veo que en España falta yo creo que si nos han adelantado los catalanes independentistas en esto de ser europeos solo tenemos ver a Bustamón como se mueve por Europa como por su casa y en cambio nosotros parece tenemos Pedro Sánchez y a los demás políticos tenemos como una barrera que ellos mismos se ponen como si hubiesen concienciado de esa leyenda negra contra o sea como si no fuese nuestra casa Europa y en cambio los catalanes independentistas sí es sorprendente es sorprendente pero es una realidad es una realidad y es una cuestión de mentalidad de actitud de cambiar evidentemente porque nadie en Europa le está diciendo donde está poniendo una barrera a los españoles que hablan español faltaría todo lo contrario todo lo contrario te lo aseguro yo en Bruselas no tengo más que favores entre comillas por lo que hago por ejemplo en Humanidades pues Cervantes está en español como europeo tú me dirás a nivel de Shakespeare o López de Vega faltaría no, no yo fíjate creo que ahí Antonio pasa una cosa que bueno entramos con complejo cuando entramos ya en su día en el año 86 entramos con todos los complejos probablemente era lógico en ese momento pero no nos hemos quitado y luego pasa otra cosa que no se ha explicado adecuadamente el proceso de cesión de soberanía es decir la gente no sabe por ejemplo de las leyes que nos afectan en el día a día a un ciudadano español el 65% son decisiones que emanan de Bruselas lo único que hacen nuestros diputados senadores o diputados regionales o parlamentarios regionales o incluso concejales es transponer eso sí con un periodo de adaptación nadie ha dicho que no no hagan su trabajo y lo hacen de manera muy importante pero están transponiendo las grandes políticas se han cedido como es natural no se ha explicado eso la gente no sabe eso y en segundo lugar como no lo saben le pasa algo que es siempre habitual y ha pasado con todos los gobiernos centrales con todos con todos los presidentes de gobierno que es cuando algo sale mal la culpa es de Bruselas y cuando algo está bien hecho es que yo lo he logrado de Bruselas es la peor manera de ser europeo la peor porque es mentira así de claro es decir las decisiones en Europa ya no se toman así no digo que en una época no se tomaran de esa manera porque evidentemente era el juego político de que a ver si un estado sacaba más desde las últimas crisis Europa no toma las decisiones así porque no las puede tomar así y que las decisiones el método de decisiones aunque vamos va a ser aún más va a ser más diferente a lo que hemos visto o sea que tenemos que estar más integrados y nos van a integrar a la fuerza o sea que exacto aunque no queramos exacto y hay que cambiar esa mentalidad hay como has dicho antes de los tres problemas fundamentales de la humanidad en la que Europa está la emergencia climática que ya se está haciendo los problemas con la democracia en ciertos países desgraciamiento democrático libertades libertades y democracia que a eso la Unión Europea tiene que hacer y otro olvidado pero que está ahí y que se ha comido recién en los últimos años como se han ido perdiendo esos tratados que para controlar el riesgo nuclear de guerra nuclear la seguridad la seguridad en la Unión Europea ¿qué está haciendo ahí con Rusia con China con Irán con Estados Unidos o están las órdenes de Estados Unidos la Unión Europea no, lo que te decía es decir nosotros hemos sido el cuñado y eso ha sido nuestro papel básicamente porque la factura no salía muy barata íbamos a cenar gratis en Navidad y eso nos fue bien nos ha valido como modelo ¿vale? hasta que también Estados Unidos se ha cansado de ese modelo y no está dispuesto a eso ¿no? ¿cómo estamos? bueno en teoría el eje franco-alemán tiene la intención de avanzar en el eje de defensa común es decir que tengamos una defensa propia ¿vale? y un concepto de seguridad que ha variado mucho evidentemente con el tema de la ciberseguridad el tema en general del tema digital pero claro eso cuesta mucho dinero estamos en el problema de siempre ¿vale? y salvo que ellos tiren adelante de eso poniendo casi todos los recursos el resto de los estados pues lo mira de refilón y desde la barrera ¿no? la realidad bueno yo creo que nosotros de momento vamos a seguir al hilo de lo que Estados Unidos haga me parece evidente y sobre todo en crisis en momentos de crisis internacional ¿vale? y de conflictos ¿vale? pero si es verdad que vamos a intentar sobre todo porque en el caso de Francia y Alemania ven una industria muy importante detrás de esto y por tanto ven un nuevo nicho de empleo y de inversiones vamos a ir evidentemente no tanto en el armamento tradicional que yo no creo que Europa vaya por ahí pero sí en el nuevo concepto de ciberseguridad sí que vamos a avanzar en tener un modelo propio y de hecho ya se han empezado a dar unos primeros pasos con unas inversiones importantes y bueno y que se está empezando a jugar en el escenario internacional con voz propia y bueno yo creo que eso sí va a ocurrir vamos no tanto en el modelo tradicional de armamento etcétera y de ejércitos que yo creo que ahí de momento vamos a seguir vinculados a la OTAN pero sí que poco a poco el eje franco-alemán que ve además es una oportunidad industrial va a ir metiéndose en ese mundo y nos llevará evidentemente porque hacia donde vaya Francia y Alemania vamos a tener que ir todos eso está claro sí cambiarían mucho las cosas con una OTAN más europea ¿no? cambiaría mira la de la afluencia eso es cambiar la OTAN claro a cambiar la OTAN hay que pagar con una Europa desde desde abajo que reclame la desneclarización o sea de los misiles nucleares que se vuelva de nuevo a no estar evidente y con estas armas nucleares que es un riesgo permanente un amigo siempre me ha dicho que Dios existe por el milagro de que no haya sucedido una guerra nuclear es evidente por ejemplo eso es un habría que que tenía que abrir la Unión Europea no solamente el asunto verde el asunto de la emergente climática sino en teoría está en la agenda Antonio está vale es decir no podemos decir no está no se debate no se han tomado decisiones sí sí y además fíjate si miras los consejos europeos los semestrales los formales y oficiales de los presidentes la agenda de seguridad normalmente ocupa casi tanto o más espacio de los otros temas que hemos hablado pero no se conocen no trasciende y se toman y es más difícil la toma de decisiones es igual que por ejemplo en la emergencia climática yo creo que el consenso es tan absoluto que vamos a mucha más velocidad que el resto del mundo eso es una realidad en la transformación digital como sabemos que vamos por detrás también se está avanzando etcétera etcétera en seguridad el problema es mucho mayor ¿por qué? pues porque primero el coste es muy importante porque ahí no es que llevemos retrasos es que no estamos entonces hay que hacer todo y son inversiones muy fuertes los escudos etcétera todo lo que hay que montar ¿no? bueno entonces es mucha inversión y en segundo lugar porque tampoco hay un consenso claro de quién es el bueno y quién es el malo porque cada uno tenemos nuestros riesgos luego geopolíticamente hablando y geoestratégicamente no todos tenemos los mismos enemigos de la misma manera entonces es más difícil evidentemente es un tema más complicado pero bueno yo creo que ahí nos podemos bambear es verdad que es un tema crítico y lo va a ser pero bueno podemos sin embargo para mí uno de los temas que o le damos ya una salida o puede ser otro de los problemas que acabe con la unión y lo digo así de radical es la inmigración el tema de la inmigración los flujos migratorios vamos a decirlo claramente o le damos a eso sentido dentro de la unión y además teniendo en cuenta que nuestro reto demográfico es brutal porque somos ya no somos el viejo continente somos el continente de los viejos somos el continente de los viejos entonces o a eso le damos una salida con una política migratoria común con todo el sentido de lo que es el derecho evidentemente y también con el sentido de la seguridad ese doble juego que es muy complicado pero que tiene que ser o le damos a eso una salida de una política común y pronto o eso va a ser otro de los elementos que puede romper la unión porque vuelve a quebrar la solidaridad es decir yo vuelvo vuelvo a decir aquí hay dos elementos que pueden quebrar la solidaridad entre los estados de la unión el tema económico porque en estos momentos hemos puesto una deuda común y podemos romper esa solidaridad si se malgasta y la otra la inmigración y el asilo porque entre comillas no seamos capaces de ponernos de acuerdo de como tenemos que asimilar los flujos migratorios que no tiene que ver con la cooperación es decir yo creo que la política europea de cooperación en origen es la adecuada pero yo estoy hablando de que tiene que haber migración porque Europa necesita migración a mí me sorprendió la decisión sobre abrir su frontera a Alemania de los refugiados turcos de esa manera pero lo hemos hablado antes pero una solución podría ser abrir a Europa a los hispanos los españoles de América claro claro ahí exactamente sería una solución no a los narcos sino a personas preparadas hay un programa muy interesante para que rejuvenezca Europa Europa en Bruselas la comisión está estudiando un programa que fue pionero en Australia Australia lógicamente que necesita atraer población al continente porque es inmenso y tiene muy poca población tiene un programa interesantísimo de captación de distintos tipos de población en distintas zonas del mundo y lo que va primero es a explicar qué es Australia va a esos países les explica mira Australia es esto hay estas oportunidades lo que te pedimos es esto y empieza entre comillas a buscar gente que quiere empleo gente que le gustaría ir allí etcétera es decir es un modelo que ha funcionado bastante bien y que está estudiando la comisión europea yo creo que en el caso de América Latina sería fantástico idea sería enfocarlo a Hispanoamérica a Hispanoamérica exactamente entonces bueno yo por eso te digo entonces dentro de las cosas que hemos dicho que se abren enormes oportunidades al otro lado del Atlántico esta es una de las mayores del flujo migratorio porque nosotros lo necesitamos y porque ese mestizaje es la esencia evidentemente de Europa Europa no es no es un ADN entre comillas puro para nada es todo lo contrario bueno nosotros nos denominamos encuentros de humanidades y filosofía y claro la pregunta obligatoria es en tu canal de todos los pensadores intelectuales humanistas filósofos que has podido hablar con ellos cuáles son los que más te han llamado la atención por sus ideas por sus propuestas por sus convicciones bueno a ver yo tengo pero que es una cierta debilidad evidentemente porque además también hay una amistad y no solo eso sino porque yo creo que él entiende muy bien el proyecto europeo y lo entiende de una manera abierta y es un filósofo político que es Innenariti Daniel Innenariti bueno Daniel la verdad es que no solo por su producción intelectual sino por su capacidad de pedagogía didáctica explica muy bien los retos entre comillas del europeo porque somos una cultura evidentemente entonces bueno la verdad es que es un placer siempre escucharle y entrevistarle y para mí es el de los que más evidentemente me influyen si nosotros también tuvimos la suerte el honor tuvisteis a Daniel un encuentro un encuentro con Daniel mi amable y pues nada yo te diría que para terminar porque ya hemos superado la hora se nos va volando y nos vas a enviar nos vas a enviar un video yo creo que es mucho mejor es mucho mejor tener una charla así y yo lo que he hablado lo vais a ver en una presentación bastante sencilla que se entiende bien y luego pues el video que tenemos para que conozcáis el canal que bueno que está a vuestra disposición por supuesto yo además encantado y os ofrezco ser entrevistados inmediatamente porque el canal está dispuesto en Twitter en Youtube si no no el canal exacto el canal está en todas las redes pero luego está su propia plataforma que además es gratuita simplemente es de registro con un correo que es canaleuropa.es www.canaleuropa.es entonces tú entras te registras con un mail que no pedimos nada más y es absolutamente gratuito y recibes las notificaciones de los vídeos que van saliendo aparte que en las redes sociales lógicamente en Twitter y en todo lo movemos pero bueno que es de acceso gratuito y libre y bueno como tiene que ser Dios mío pues lo esperamos con mucho interés y muchas gracias Antonio y muchísimas gracias Jesús a ti a ti por tu amable plática ¿no? como dirían los sí, claro en qué país en México en México en México platicar no sé no sé qué tiene el presidente de México actual con España siempre está acabo de verlo en televisión pero el reverte tampoco se muerde la lengua no, dicen que no es él que es su mujer ah, su mujer que tiene manía la tendencia indígena no, no Hernán Cortés sí, sí pero bueno bueno, es cuestión de de conocerse de hablar es cuestión de hablar de hablar de hablar de hablar de ganía en sí eso es dialogando yo creo que es difícil que no llegáramos a un punto de consenso entre culturas tan comunes y además que ha pasado tanto tiempo o sea mucho más que la guerra civil o sea aquí estamos perdiendo el tiempo yo desde luego no me siento responsable de lo que pasa yo tampoco nosotros nosotros bastante si caso somos víctimas también o algo así por eso muchísimas gracias Jesús muchas gracias a ti Antonio un placer muchísimas gracias a vuestra disposición como esto funciona tienes que desconectar un abrazo muy otro a ti muy fuerte gracias igualmente hasta luego adiós muy bien como decimos siempre le damos la gracia a Jesús y decimos a nuestros suscriptores el poema de o recitamos tenemos el poema de Francisco de Quevedo ¿no? parraso español que decía retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los dipuntos y escucho con mis ojos a los muertos si no siempre entendidos siempre abiertos o enmiendan o fecundan mis asuntos y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despierto a grandes almas que la muerte ausenta de injuria de los años vengadoras o vibra obrando en Yoset docta la imprenta en fuga irrevocable huye la hora pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora muy buenas tardes y y y Gracias.